El tipo de desapariciones que se siguen registrando ahora con esta española y otros casos que se han dado, o sea, no han cesado pese a medidas o no se han reforzado bien las medidas de seguridad que se mencionan por parte de las especies de gobierno. Lo que falta en Trabajo y Pesce es la policía, falta equipo. Eso lo tiene que resolver el gobierno, no puede enfrentar así a la delincuencia. Entonces, ¿se siguen dando situaciones de este tipo? Sí, pues, pero bueno, la otra cosa es que en los últimos dos casos de Juvencitas sí hubo la suficiente presión de búsquedas de las autoridades para que los delincuentes los resaltaran. Gracias. 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 Gracias.